Espera ¿Quién habla mierda? ¡Hola! ¡Vuelve el champi! ¡Habba otra vez! Espera un momento, aquí voy a sacar la diablita Aquí yo salgo a este escudo Control the objectives Taking Charlie, throwing grenade, throwing stuns We're captured on C Now I'm down to the board Taking B Ah, pues le falle Yo sabía que así iba a pasar Qué brutal ね No 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 Ah, me la dio bien feo con la pistolita Qué puntería tienen estos tantes con pistola mira eso mira eso hay que tirarle a la A y a la el tiene un guilletito mira otra vez me matao tres veces el mismo tipo tres veces que ese duro el men ah 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 i ah uhh i ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡We are holding you! ¡Suscríbete! ¡You will be ready! Sí, pero yo estaba acostado a ser en tu pecho. ¡Más allá! ¡Me cago en el lado, pero me mató a jugar! ¡Losing Charlie! ¡Dale, me maté! ¡Fue en la C! ¡Buena, voy, buena ahí! ¡Dale, tengo la C! ¡Buena, no! ¡Esta sí que es! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡51, me cago en el lado! ¡Adiós! ¡No lo mato a todos! ¡Dale, vamos a invitarla, Che! ¡Ya, yo voy para atrás! ¡Ya, pero 51, mato a este tipo, güey! ¡Dale, Che! ¡Te vamos a invitarla ahora! ¡Adiós! ¡Adiós!